Muy buenas a todos, pequeños zarigüeyes y amigos del canal. Estamos aquí en Life is a Bunker con SR Permon. SR Permon no está podiendo ver todavía porque no le estoy compartiendo aún pantalla, porque yo soy así y ya está. Le voy a compartir pantalla para ver si el muchachito este puede verlo, ¿no Permon? ¡Pertira! Avísame si estás viendo ya. Si no te importa. Veo, veo perfectamente. Ves la pantalla, ¿verdad? Sí, porque tiene los pelos blancos. Entonces estamos todos aquí ya contentos y todas estas cosas. Y eso, que vamos a empezar el jueguecito este, que se llama Life in Bunker. Y que trata de que tenemos que sobrevivir 50 ciclos, un periodo de 50 ciclos, aquí con lo que tenemos. Así que lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombres y los primeros profesiones a esta gente. A este lo vamos a poner de currela. Incubadoras también. Sí, también. A este de conserje. A este lo vamos a poner de cocinero. A este lo vamos a poner de granjero. Otro granjero. Otro granjero. A ver... Un ingeniero. Importante ingeniero. Bueno. Científico. Muy importante. No quiero coger la puerta. Quiero... Otro trabajador. Y tú vas a ser otro científico. Y a ti, pues, de trabajadora también. Vale. En principio, lo que tenemos que hacer es buscar recursos. Por aquí. Vale. Tener cuidadín de que no nos cojan los hombres topos y nos den pa'l pelo. A ver si... Ah, mira. Aquí tenemos una mina. Pues entonces vamos a empezar aquí a demoler esto. Ahí. Vale. Eh... Sí. Hola. Tengo que decir que se lo estaba comentando a ese repermon. Que antes he estado grabando, he estado probando el juego y grabando una partida como de una hora. Y resulta que después había grabado todo menos la partida. O sea, básicamente no había grabado nada, solo había grabado al menú. Es mentira. Así que... Que no, que es verdad, hombre. Sí, ya lo sé. Y es un juego que me gustaría haber grabado en directo, pero como no he avisado ni... Nada de estas cosas... Vale. Vamos a ir rompiendo hasta aquí. Así... Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ahhhh... Tengo que buscar un suelo de... Ahhhh... Eh... Estos sonidos raros que hace Permo. Aunque no lo creáis. No es que esté poseído. Es que... De vez en cuando... Soy el padre Pedregol y estoy poseído. Vamos a ver por aquí... Es que tengo problemas de cuello, chavales. Y de ano. 20 de noviembre de 2014. Dios mio, es que hago unos videos más bonitos. Sí, sí. Vamos a hacer la sesión de esta porquería de... Esto lo vamos a poner por aquí. Chicos, no voy a hacer mala publicidad, mejor me callo. Maker Estudios es caca. Permon el Spammer. Maker Estudios es caca. La verdad es que él está... Puedes comentarlo aquí también. Sí, sí. Lo veo bien. Yo no tengo ningún contrato con los señores de Maker Estudios. Dios me libre. Bueno, pues Maker Estudios se supone que... A pesar de que en mi contrato ponía... Yo no leí en ningún sitio. Que tenía permanencia de tres años. Cuando escribí para desvincularnos me dijeron que la tenía. Pero que podía después cancelar una auto-renovación. O sea, una auto-renovación significa que... Ese plan termina en los tres años y se auto-renueva. Pero con otros tres años de permanencia. O sea, es como un contrato trampa que te mantiene ahí afiliado hasta que vamos... Hasta el fin de tus días. Entonces, he pedido que me cancelen eso, me lo han cancelado y cuando ha llegado el día, que ha sido en enero, el 10 de enero de 2016, de salirme de ahí, les estoy enviando mensajes. Ya les he enviado cuatro mensajes, creo. Y que no me hacen ni puto caso. O sea, que son unos cabrones que vaya tela. Yo creo que lo que estás teniendo es falta de comunicación, en serio. No es por defender... Es que les estoy escribiendo a donde pone que escriban precisamente por eso. Escribe aquí porque en otro sitio no te vamos a contestar. Básicamente dicen eso. No creo que sea problema de... En fin, no es por hacer de abogado del diablo. Porque la verdad es que no tienen perdón de dios. El hecho de que dejen una persona ahí sin comunicarse con ella cuando tiene un problema no me parece, vamos... Ni lo más serio por parte de un partner. O sea, es que para eso es mejor no tenerlo. Pues sí. Pero bueno, creo que puede ser de que no sepan realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Quiero pensar eso, ¿no? Pero si es que les he especificado todo. Ya les he escrito hasta que... O sea, les he escrito justamente que la chica esa que me atendió la otra vez me había ya quitado la auto renovación de mierda esa. La auto renovación de mierda. Que sí, sí. Es que me lo dijo Fer, me dijo. Hay unos contratos trampa que te mantienen ahí afiliado. Que tiene una auto renovación y que incluye eso los tres años de obligación de estar ahí. Y yo antes de que terminase el contrato pedí que no activas en eso. Y de hecho, tengo el correo ahí que lo estoy viendo ahora mismo que pone que no... Que no, que vamos, que ya está desactivado, ¿no? Que ya no... Ya es elegible que pueda auto renovarlo o no. Y les he dicho que no quiero. Así que que se acabe. Vale. Y ya ha pasado la fecha y sigo aquí con Maker Studios 3 de los cojones. Total, que tienen a SRPM un trincao por lo huevete que viene siendo. Vecha, vale. Hay que tener mucho cuidado cuando se elige partner. Porque... Porque la verdad es que sí, tío. Es que... Tengo una cosa, Iván. Trincao los tengo yo porque tengo un mensaje que dice que está desactivada la auto renovación y que el contrato se acababa en ese momento. Así que como me toquen mucho las narices les paso el mensajito y ahí ellos sí que tienen nada que hacer. Porque... Está dicho por uno de sus agentes. Es que sabes que es lo que pasa, que... Que yo muchas veces lo digo, tío. Cuando... Cuando te vas a un partner, no solo... Muchas veces no solo se trata del porcentaje que te dan, sino del... Después del soporte que tienen. En el sentido de si tienes un problema tienes que hablarles algo, tío. Porque... Es una putada lo que te está pasando y que encima no... No se estén haciendo cargo. O sea, es que están ahí como que haciéndose los locos. Mientras que realmente... Pues... Siguen haciendo caja. Hablando... Feamente, ¿no? Sí, sí. Pero totalmente. Está muy bien dicho eso. Así de claro. Es que no hay... Bueno, en principio hemos puesto en funcionamiento ya la... El extractor de este de... El extractor de cosas, de minerales. Lo hemos puesto en funcionamiento. Y ahora lo que sí que nos haría falta sería una refinería. Eh... Perdón. Aquí. Una refinería porque si no los materiales como que... Eh... ¿Qué pasa? ¡Ah! Suelo de cemento. ¡Hostia puta! Que... Que... Marrón. Que... Que gilipolle. Más grande acabo de hacer. O sea... He puesto el suelo de metal pensando que tenía que ser de metal, tío. Muy bien. Lo raro hubiese sido que hubiese puesto un suelo de madera pensando que tenía que poner de metal. O de... Pimientos morrones. Bien. Bien. Los hombres topo empiezan a salir. Estupendo. Estupendo. O sea, más me vale que empiece a tapar ya... Agujeritos porque... Que mal ha sonado eso, ¿verdad? ¿El qué? Eso de tapar agujeritos. Sí, bueno. Espérame. Entonces... La verdad que están muy... Muy... Muy chachi. Pero que tienes que calcular todo, tío. De una manera brutal, eh. O sea, como te columpies un poco... Haciendo cosas que no debes. Que básicamente es lo que estoy haciendo ahora ¿Cómo se dice respuesta en inglés? Eh... Repli Con Y, ¿no? Eh, sí Bien Vamos a hacer por aquí Producción La refinería Tú sí que producciones Eh... Vamos a ver qué pega nos pone ahora Para que no... Construya la refinería, ¿vale? Vale Ahora ¿Podéis hacer la refinería, señores? Del búnker este De las narices Bien Vamos a darle corriente a la... Hay que darle a la... A la... Esto de jardinería que estamos haciendo Hay que darle Corriente y agua Las dos cosas Pues sí que nos hemos ido... Nos hemos ido un poco lejos Para hacer la tubería Vale, les acabo de enviar El cuarto mensaje ¿Sabes que hay un refrán Que dice que no hay un cuarto Sino un quinto? No me importa Pienso estar así Hasta que me contesten Y si no se ponen... Y si no quieren Ya me encargaré yo De que quieran a mí Ya te aseguro yo Que me van a afiliar a un sitio Y menos un sitio Que es una chapuza Hombre Tanto como una chapuza Tampoco Que se vamos a decir Las cosas como son Es un partner Creo yo Creo, ¿eh? No sé Pero un partner De bastante renombre O sea, social break No estamos hablando Que sea... Pues se están quedando Como el culo Se están quedando Como el culo Por cierto Estoy empezando a ver Muy pixelado En la pantalla, tío Eh... No sé Será Sida O algo Sí Sí, Sida Sida Sida, Sida Iván Sí ¿Qué le pasa a sus tíos? Están aquí currando Como... Pobre... Bellaco Bueno, ¿y cuándo empiezan a pegarse tiros entre ellos? Mira, de momento ya hemos hecho la refinería Que es importante Y esto es muy importante Que le hagamos la estación de investigación Porque si no No conseguiremos puntos de investigación Y no hacemos adelantos Ni cosas de estas ¿Vale? Estamos aquí almacenando materiales Como si no hubiera mañana Bien, yo creo que ya podríamos empezar a hacerle unas camitas O algo a esta peña Igual, ¿eh? No sé No, llámame loco Sí, eso Vale, ya está aquí trabajando ¿Ves? El científico Produciendo No es un militar Es un científico, ¿no? Ese es un científico Pero científico con cien y con tífico Sí, sí, ambas Ok Iván, ¿aniel OBS en qué te graba? Eh, en vídeo ¿En qué formato? A mí en vídeo Muy bien Es que, chavales, yo tengo un problema Que no puedo grabar con OBS Porque me lo graba en un formato Que no me deja después abrirlo el puñetero del Camtasia Studio Eh, es que, no sé O sea, llámame loco Ni el vergas tampoco Ni el asteres O sea, ni el otro tampoco Que no me acuerdo cómo se llama ahora Mira, vamos a lanzar una encuesta al aire A ver si alguien se anima a contestarla ¿Qué programa preferís para editar? ¿O qué programa consideráis que es más profesional a la hora de editar? Y que ocupe menos recursos Me gasto tanto dinero en programas para después que no funcione, ¿no? Sí, sí, ya, ya Bueno, hay que dar la pregunta Yo la he tirado ¿Qué programa preferís para editar, amigos de Gandalf? Vamos a poner una ducha aquí, esta gente, ¿no? Esta piñita, ¿no? ¿No crees? Sí, porque ya empieza a hablar un poco ahí a... A sardinas en lata Igual me ha adelantado, ¿no? Por cierto, el oxígeno, ¿qué pasa con él? ¿Por qué no baja? Porque no están gastando oxígeno Son gente que respira poco para no gastar Para no gastar Como debe ser ¿No has visto el video de Salvador Raya? No ¿El de para no gastar no lo has visto? ¿Pero por qué tienes que hacer spam de Salvador Raya en un vídeo mío? Yo sé que lo consideras buena persona Y eso, sí, yo quería mucho a Currito, pero... Tenía mucho pelo en las manos Y el video de las torrijas al final no lo hizo No, no, no No sé si lo saben, lo sé siquiera Lancé un reto a Salvador Raya Por Twitter Que era básicamente que hiciera un vídeo haciendo torrijas en directo ¿En un minuto? En un minuto ¡Muy rápido, muy rápido! No, tampoco me hubiera importado que no hubiera sido en un minuto O sea, era más la coñita de... De ver que... ¿Cómo se las apañaba para hacer las torrijas? De ver que otra cosa ya veo Por sí Bueno, ya tenemos algunos puntitos de estos de investigación Así que vamos a hacer alguna cosita Para investigar Suministros Vamos a hacer torrija con pan bimbo Pues va a ser verdad que sí que tenemos pocos ¿Sí, no? Pero que dices, está al 100% Y el agua, tengo poco agua ¿Cómo fabrico algo para el agua, tío? Aquí hay que hacer algo... Yo este juego no lo entiendo ¿Dónde sabes que hay puntos con agua? No, es que tampoco lo sé Dónde hay... O sea, aquí, cuando lo doy aquí Nos dice la cantidad de... Vale Nos acaba de decir que tenemos poco espacio para verduras Así que vamos a investigar ya Y alimentación, sobre todo Y vamos a hacer una piscifactoría Le pregunto, si estuviese viviendo de verdad en un búnker ¿Qué pasaría si se va la luz, tío? Pregúntate mejor ¿Qué pasaría si... Si DJ controlase un búnker? Que se hacen todos viejos y se mueren Pues seguro Porque no tienen intimidad Pobre de ellos Mira, les voy a hacer una piscifactoría aquí Para que se pongan a pescar como... Muy rápido, muy rápido, muy rápido Y yo creo que vamos a empezar ya a fabricar los bebés Los fabricadores de niños Aquí Vamos a poner un trabajador Aquí vamos a elegir un conseje Solo tenemos uno Pero elijelo muy rápido, eh Y... Y no sé Aquí hay un científico Un granjero, ¿no? Mejor ¿Pero lo puedo fabricar al tipo de bebés que quieras o qué? Estoy escuchando ruidos muy raros, tío Espero no sea de mi micrófono Porque es imposible Es que no sé si es un tío que esté... Han hecho popó aquí, tío, mira ¿Qué clase de tío se caga por el suelo? ¡Ah, claro! ¡Claro, tío! No le he hecho retrete Pobrecillo, tío Muy bien, Iván Que se vayan a la ducha Ah, claro, sí Se hace popó en la ducha, ¿no te digo? Claro, tío Más limpio que en el suelo Qué asco Tened cuidado cuando invitéis a Perman a vuestra casa Porque Perman dice que hace popó en el suelo En la ducha, que diga Yo digo que si no hay un váter Que es preferible hacer eso en la ducha Que hacerlo en el suelo ¿O no? Eh, a ver, supervisó nuestro residuo Se mueren de hambre Oh, hostia, no he hecho cocina, tío Ya empezamos, tío O sea, no Ya empiezan a quejarse, tío Ay, ay, qué bueno, tío Vamos a hacerle una cocina a esta peña Porque Están aquí Un poco Muertos de hambre Yo sí que están muertos de hambre Igual que yo Que quiere ir a por algo de escóper Unas torrijas, por ejemplo ¿Qué te parece? Eh, y vamos a hacerle también unas camas, ¿no? Sí Para que puedan dormir Vamos a investigar las literas Y así Podemos hacerle literas Sí En vez de Literas Vale Aquí a lo tanto, a lo tanto Tienen sus literas Y sus cosas, ¿eh? O sea No vale que este buque Esta peña Va a estar aquí Malamente ubicada, ¿eh? Te quiero Bueno, lo siguiente Que vamos a hacer Es hacer aquí Un Cosa ¿Un cosa? Un cosa, sí Un taladro de eso en la pared Vamos a tirar la pared abajo Porque Está muy feo esto Me pregunto hasta qué tamaño puede hacer el búnker Pues la verdad que no me lo plantea Pero ¿Y si lo dejo aquí el tío encerrado? Se morirá de hambre Y de sed y de todo De momento el tío se está cagando en mi muela ¿Por qué? ¿Pero qué le pasa? ¿Es el sonido de que se está cagando en tus muelas? Parece Se está ahí como quejando Ah, me acabo de dar cuenta que no le he dado corriente No le he dado vueltas ya a la cocina Ay, Dios mío Entonces Como que no va a funcionar la cocina ¿Y le has dado agua al retrete? No, sí tiene corriente Mira, mira, mira Ah, lo que no tiene es agua, ¿no? ¿Y el retrete qué? El retrete tiene agua ¿Estás seguro? Sí, mira Tiene agua Es que lo veo tan pincelado, tío ¿Me descompartes y me compartes otra vez? O eso os puede afectar al vídeo No O sea, voy Si quieres te paro El sky de Iván El sky de Iván es Iván Vamos a... Mira, es un carlino Vale, en principio está funcionando eso Ahora lo que sí que tenemos que hacer es darle agua A la piscifactoría Estaría bien porque... El mismo nombre dice piscifactoría porque tiene que tener agua, ¿no? Bueno Tiene que tener peces Agua no está tan claro, ¿eh? ¿Dónde has visto una piscifactoría sin peces? Pues la que ha hecho DJ Es automática Bueno, vamos a ponerle también unas mesitas para que coman Y no se quejen Porque... Están poniéndose un poco tontos Y yo creo que prácticamente Tendríamos aquí el chiringuito ya montado así autosuficiente O sea, importante Nos quedaría por investigar Si es que sería importante El tema del agua Conmutador de agua Es que no entiendo El conmutador de agua permite controlar grupos de objetos Para construir redes de agua avanzada No lo entiendo Que... Seguramente es un bifurcador Purificador de aire Bueno Yo creo que deberíamos de seguir destruyendo esto No hay mejor purificador de agua que una planta Digo, de aire que una planta Vale Vale, se ha roto una tubería Vamos a ver dónde está la tubería ¿En el agua? ¡Ah! ¡Hostia! Que ya no tenemos agua, tío ¿En serio? Muy bien Vale No puede ser tan complicado No puede ser tan complicado ese juego, tío Se supone que este tío que viene aquí Viene a arreglar la tubería Se supone No veo que la esté arreglando Vamos a... Ya está Vale, ya la ha arreglado Entonces Tenemos que coger Y romper hasta aquí Oye, ¿y los hombres topo esos? Pues de momento No han aparecido más hombres topo Ya tenemos a los niños casi naciendo No entiendo por qué no están trabajando Igual es que están un poco agobiadetes, ¿no? Vamos a ponerle algo de entretenimiento Una bicicleta Por ejemplo Para que se motiven Me lleva uno, lleva uno A ver si va Que cabrones son vagos ¿Y ese qué hace? Está construyendo la bicicleta, tío Ah Que ha estado ayudándole con una cosa de esas Con una bengala La pregunta es ¿De dónde sacan la energía para todo eso? La verdad es que Empiezan Están naciendo los niños, ¿vale? Empiezan a tener problemas de hambre Vamos a ponerle nombre a los niños, tío Porque Le pasa lo que pasa Gwen Davidson ¿Tú crees que esto es un nombre para un niño? Vamos a ponerle un nombre serio No sé Vamos a ponerle nombre Dime un nombre ¿Eh? ¡Steven! No, voy a poner Goku ¡Cocu! 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 No sé si es un nombre serio Goku es un nombre suficientemente serio Este se llama Sebastián Rebolledo Le vamos a poner Coco Currito Curro es de Francisco, ¿no? Sí ¡Hostia! No tenemos agua, tío Se están apagando los objetos ¿Cómo me lo monto? Pues... Mata a gente, ya está Que beban menos agua Igual debería hacer otra bomba de agua, ¿no? Igual, igual debería, sí Pero es... ¿Y no pueden mejorarlas las bombas o qué? No parece Que se pueda, ¿no? No sé Vamos a coger este agua Que lo fabriquen Y lo que hacemos es que quitamos Le quitamos carga al agua de ahí, ¿no? Lo que le vas a quitar es que tire Y que te hagan tirar de todo el complejo Solo una bomba Eso sí, ponlas separadas No las pongas unas en las de otras Hay un hombre topo de esos ahí ¿Dónde? Ahí mirándome con... ¿Dónde? Aquí ¿Eso es un hombre topo? Sí Mátalo Está un poco encerrado, ¿no? Sí, pero... Tampoco me puedo columpiar mucho Ese se estaba columpiando en la bici de plata Pero a ver a qué puedo trabajar, puto Eso que es un científico Vale Tenemos el... Vamos a ver cómo le podemos dar... Suministrar agua Oye, ¿no tienes educación por ahí? O sea, no tienes... Ha sonado mal eso No tienes sitios para educarlos a los tipos, ¿o qué? Para los niños Mira, hay un niño por ahí Sí, pero... Tampoco sé... A ver cómo es el niño, quiero verlo A ver cómo lo dibujan ¿Por qué? No... Tampoco sé cómo... Mira, aquí hay una cría A esta no le hemos puesto nombre Tiene... ¿Cómo lo hemos...? Tiene apellido ruso ¿Cómo le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Hermione, Hermione ¿Mayone? Hermione Hermione, tío Con H Yo que sé, es que así es como le llaman en Sudamérica a Hermione A la... A Hermione No sé, más que me hace gracia Hermione 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 No diría que se escribe así, pero... ¿Y qué es eso? ¿Qué es esa máquina? ¿Es un extractor de mineral o algo así o qué? ¿Esto? No, lo otro Esto es una piscifactoría, esto es un extractor de mineral Esto es una refinería Hermione En principio debería estar todo funcionando bien, tío, pero... ¿Ese tío está dando al toclado? ¿Es un gamer? ¿Es igual jugando ahí? Sí, parece Igual deberíamos de... De quitar el suministro de por aquí, ¿no? A ver qué pasa ¿Lo intentamos? Sí, alimenta solo un sector O sea, la zona de allí Si es que es tontería O sea, no lo quites del todo Ponlo a la mitad A la mitad del complejo para una y mitad del complejo para la otra bomba No se puede construir aquí Tendrás que poner un demoledor, tío O sea, tendrás que demoler en vez de... Ya no hace falta, ya se ha roto la tubería Así que no vamos a tener Un problema Lámpara de... ¿Quieres generar las electricidades o qué? Eh, sí. Curioso. Oh, oh. Eh, creo que el tío no tiene otra idea. Aquí Mr. Kolegi no tiene otra idea que meterse con un chorro de topos de esos que hay aquí. Muy bien. Se la ha plantado encima. ¿Y así que hace los matas y lo ponen así encima o qué? No creo, lo dudo. Ah, mira que bien trabaja aquí el colega. Ese pobre está durmiendo, tío. Estará cansado. Pues, creo que... ¿No tienes gente que... como seguridad o algo así? Tenemos que ver cómo estamos de suministro. Bien. En principio hemos compensado el agua, ¿vale? Vamos a quitar estas tuberías. Aquí no pinta nada ya. Uh, están saliendo hombres topos de aquí. Como si no hubieran mañana. Esto empieza a darme miedo. No puedes mandar a alguien ahí, ¿no? Hay gente de seguridad. Eh, no tengo... Quizás es una cosa que yo creo que le falta al juego. Que hubiese... Que hubiese guerreros, o sea... O soldados o algo, ¿no? Pues sí. Pero bueno, por lo demás en el juego la verdad que está bastante... Bastante... Este pobre hombre creo que está un poco intoxicado. Vamos a ver qué le pasa. Comió a escondidas cinco raciones de comida. Da cabrón. Y ahora tiene una fuerza indigestión. Bien, vamos a ver qué podemos investigar más por ahí. Vamos a hacer una videoconsola. Eh... Se ha quedado petada la pantalla, o sea, no se ve. Se ha quedado congelada. Eh, vamos a poner por aquí... Ya está, ya está, ya se ve. Ah, bueno, aquí... Una punta de taladro. Se ve pixelada, eso sí. Un rataladro... El desmantelado rápido. Y en cuanto a investigaciones de esto... Un purificador de aire... Y creo que un reciclador de basura, ¿no? Sería... ¿Me estás llamando reciclador de basura? Oh, oh. Nuestros residentes no se sienten bien. Fiebre alta y fuerte dolor de cabeza. Son síntomas de una afección grave. Más les vale a nuestros médicos estar preparados. Pero... Hostia, pues no tengo enfermería, ¿no? Iván... No he hecho enfermería aún. Iván... ¿Qué te pasa, tío? ¿Cómo no piensas en los pobres aldeanos esos? Bueno, aldeanos... Estoy pensando en Minecraft, ¿vale? Pero si yo lo hago por su bien. No os pongáis enfermos. Putos. Os voy a enseñar a no estar enfermos. A ver, me vas a perdonar por lo que voy a hacer, pero... Es posible que salga un poco de ruido. Un momento, ¿eh? Ya sabéis que si sale ruido en el vídeo, es culpa del fenomeno. Vamos. Vale, vamos a poner... El suelo de metal. Creo que había que poner suelo de metal para la enfermería. Vamos a verlo. Si no me equivoco... No, no importa. O sea, se puede poner en cualquier tipo de suelo. Estupendo. No sé es que ha venido ese ruido, pero bueno. Vamos a ver... Ahora bien. Dime, ¿qué tal me escuchas? ¿Me escuchas igual que siempre? Eh... Sí. En principio te escucho bien. Ahora es que... He aprovechado... Para ponerle un alargador USB a los cascos. Y no sé si eso le puede afectar. ¿Eso le puede afectar el rendimiento? Mmm... No lo sé. A ver, Fernando. O sea, que escucho un pitidito. A lo mejor si desconexiono... A ver. Ya ves que se afecta. Le mete ahí como un pitidito extraño. Sí, sí, sí que afecta. Así que se queda así como está el cable y ya está. Chicos, no pongáis un alargador USB nunca. En unos cascos. Le va a provocar ahí ruidos extraños. El tío este se ha comido toda la comida y está ahí... Bueno, ya han crecido los... Los olivos. Pero aquí el currito... El currito ha crecido. Así que vamos a poner una profesión ya porque... Trabaja, puto. Se está columpiando. Y luego está... La Hermión. Que también está aquí haciendo el vago. Vale, ya le hemos puesto... Oficio a los dos. Y el Goku. Goku también está haciendo el vago. O sea... Flipa con los tres currelas. Vamos, que me ha buscado. Ya ves. Bien. Vamos a crear ahora un trabajador o un cocinero y... No sé. Y un ingeniero. Por ejemplo. Vale. Acaba de morir alguien. ¿Qué ha pasado? Oh, oh. Se han cargado a otro los... Los topos estos están creciendo aquí. ¡Oh, Iván! El número de topos están creciendo por un número. Iván, no sé si ha pasado. ¿Quién ha muerto? El Chuck Burger es este. Ha muerto. ¿La morge? Porque se lo han cargado a los topos. Es que tengo aquí una ristra de topos importante. Y allí... A ver si lo actualizan, tío. Se escuchan rompiendo a los... Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Porque de momento... Va bastante bien el bunker. Le damos a la corriente a la enfermería. No como el otro día. Ejem, ejem. Porque igual es importante que una enfermería tenga... Tenga corriente, ¿no? Sí. Y no olvides suscribiros al canal de Iván si no habéis visto su vídeo. Y si lo habéis visto, pues también os suscribís. También, también. Eso significará que no tenéis otra cosa mejor que hacer en vuestra vida. Bueno. Bueno. Pues yo creo que eso. Que lo vamos a ir dejando por aquí. Que parece que está bastante... Sostenible. Ahora mismo. Hemos hecho enfermería. Hemos hecho... Ducha. Cuarto de baño. Literas. Cocina. Piscifactoría. Casi un poquito de... De todo. Así que bueno, chavales. Permon. Despide todo el vídeo. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por invitarme, Iván. Mira, pues... Como ha dicho Iván, me vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ¿puedo decir lo que digo yo? Eh... Si. Pues decir lo que te dé la gana. Pues por darle un gran like al vídeo. Y si es la primera vez que veis los vídeos de Iván. O si no es la primera vez que los veis, pero no estáis suscritos. Suscribiros para no perdiros nada más. Perdiros no. Y que dejéis puesto en comentarios si queréis que hagamos directos de este Juegaco. O queréis que sigamos haciendo vídeos y esas cositas. Si. Así que bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.